El gobierno ruso le da de probar al Reino Unido de su propia medicina y pone a varios altos funcionarios en la lista de sanciones. La política antirrusa de Londres empieza a colmar la paciencia del oso y ya hay primeros caídos. El Kremlin empieza a responder cada vez más fuerte a las estrategias de propaganda occidental y ya son varios los funcionarios políticos, militares e incluso periodistas los que caen en la mira del Kremlin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, el gobierno de Rusia incluyó en la lista de sancionados a 36 representantes del Reino Unido, entre los cuales se encuentran varios miembros del Gabinete de Ministros, militares y periodistas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso hizo pública la lista de los sancionados y explicó los motivos que llevaron al gobierno eslavo a tomar esa decisión contra funcionarios del gobierno de Sunak y la prensa alineada. Debido a la política antirrusa del gobierno británico que sigue promoviendo una intensa campaña propagandística para desacreditar a Rusia y aislarla en el ámbito internacional, se decidió esta acción, dice el comunicado. Se incluye adicionalmente en la lista negra rusa a varios miembros del Gabinete de Ministros, representantes de los ministerios de fuerza y periodistas, 36 personas en total. Agrega la declaración publicada en el sitio web del ministerio. El documento publicado por el ministerio ruso expresa que Londres han desestimado todos los canales de diálogo con Rusia y ha optado por acompañar a Washington en la campaña de desinformación y publicación de noticias falsas en contra de Rusia. Esta acción también estuvo acompañada de una larga lista de sanciones unilaterales promovidas con el solo objetivo de dañar a la economía rusa, sin más fundamento que los intereses bélicos geopolíticos de la Casa Blanca. Estas acciones se han adentrado en el terreno de la rusofobia irracional, ajena a todo comportamiento diplomático normal, respetuoso de las normas y convenciones internacionales entre las distintas naciones. Queremos recordar que las acciones hostiles y la retórica agresiva de las personalidades oficiales del Reino Unido no quedarán sin respuesta. Puede leerse en el comunicado publicado por la MAE. Además, dicho comunicado no pasó por alto el apoyo de Londres al régimen de Kiev, que enaltece la simbología de la Alemania de Adolf y promueve desde 2014 un exterminio de las poblaciones del Donbass al este de Ucrania. Las tensiones entre el Reino Unido y Rusia fueron escalando en intensidad desde fines del año pasado, cuando empezaron a salir a la luz pruebas de las implicaciones directas de Londres en el conflicto en Ucrania. Tensiones que habían empeorado desde que la ex primera ministra, Liz Truss, admitiera en un mensaje filtrado que el Reino Unido había sido responsable de la explosión que dañó dos tuberías de Nord Stream 2. Dicho incidente sigue sin poder ser esclarecido por los obstáculos que los aliados de Washington y la Unión Europea están poniendo para iniciar las investigaciones correspondientes. A esto se suman los distintos informes de inteligencia del Kremlin que tienen pruebas de los ataques perpetrados a los puertos de Sebastopol. En dichos ataques se utilizaron drones bajo supervisión de fuerzas militares británicas. Por otra parte, esta lluvia de sanciones a representantes británicos se da en el contexto de la activa participación del Ministerio de Defensa británico reportando el accionar de los militares rusos en la operación especial en Ucrania. En efecto, hace tan solo unos días, el Ministerio de Defensa del Reino Unido publicaba en su cuenta oficial partes de inteligencia militar, donde alertaba del despliegue de cazabombarderos Su-57 Felong. Esta aeronave rusa es de quinta generación y es la máquina más potente actualmente de la Fuerza Aérea Eslava. Según la inteligencia británica, las fuerzas militares rusas habrían desplegado esta nave para realizar varias acciones contra objetivos en Ucrania. Sin embargo, el mismo informe remarca que ningún Su-57 ha realizado operaciones en el espacio aéreo ucraniano, sino que realizaron misiones desde territorio ruso utilizando misiles crucero contra objetivos del ejército ucraniano. Dicho parte de inteligencia fue publicado en la cuenta oficial del Twitter del Ministerio Británico el pasado 9 de enero. Esta actividad del gobierno británico es habitual desde el inicio de la Operación Especial Eslava. En este sentido, se han divulgado nuevas imágenes satelitales mostrando a los cazam Su-57 apostados en la base aérea Aktubinsk. Esta base se encuentra en el Oblast de Astrakhan, ubicado en el suroeste de Rusia, cerca de la frontera de Kazajistán. A finales de diciembre, se reportó que el Ministerio de Defensa ruso se preparaba para recibir un nuevo lote de cazas Su-57. Este estaría compuesto por cuatro aeronaves entregadas por la planta de aviación Konzomolsk-on-Amur. La actividad militar y de inteligencia británica está actuando de manera intensiva en Ucrania y realiza actos de provocación sin importarle las consecuencias. Al parecer, la orden desde Washington a Londres es presionar al Kremlin. En este contexto, todo parece indicar que las tensiones entre ambas naciones solo empeorarán si el gobierno británico no cambia su postura. En Europa, ya empiezan a dudar de sus socios anglosajones y esto podría traer varias consecuencias. Si bien los miembros de la OTAN, como Alemania y Francia, se mantienen firmes en su narrativa contra Rusia, la legitimidad de las decisiones del organismo caen en picada a medida que pasan los días y se conocen las consecuencias del conflicto. Estos 36 funcionarios y representantes del Reino Unido pueden ser los primeros de una larga lista que enfriará aún más las relaciones entre los gobiernos anglosajones y Rusia. Y hasta ahora, Londres va perdiendo, según su desfile de primeros ministros renunciados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande